El libro de Orantia Tercera parte. La historia de Orantia. Documento 114. El gobierno planetario seráfico. Los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres a través de muchas fuerzas y agencias celestiales pero principalmente a través del ministerio de los serafines hoy al mediodía cuando pasamos lista a los ángeles y guardianes planetarios y otros ángeles en urantia había 501 millones 234 mil 619 pares de serafines asignados a mi comando había 200 oestes de serafines 597 millones 196 mil 800 pares de serafines o mil 194 millones 393 mil 600 ángeles individuales el registro sin embargo muestra mil dos millones 469 mil 238 individuos por consiguiente se deduce que estaban ausentes de este mundo 191 millones 294 mil 362 ángeles en misiones de transporte de mensajería y de muerte en urantia existe alrededor del mismo número de querubines que serafines y están organizados en forma similar los serafines y sus querubines asociados tienen mucho que ver con los detalles del gobierno superhumano de un planeta especialmente de los mundos que han sido aislados por la rebelión los ángeles ayudados hábilmente por los seres intermedios funcionan en urantia como verdaderos ministros supermateriales que ejecutan los mandatos del gobernador general residente y de todos sus asociados y subordinados los serafines como clase se ocupan de muchas asignaciones fuera de aquellas de custodia personal y de grupo durante tiene una supervisión apropiada y eficaz tanto por parte del sistema como de la constelación y de los gobernantes del universo pero el gobierno planetario es distinto del de cualquier otro mundo en el sistema de satania aún en todo nevador la singularidad de vuestro plan de supervisión se debe a una serie de circunstancias poco comunes 1 el estado de modificación de la vida en orantia 2 las exigencias de la rebelión de lucifer 3 los desbaratamientos ocasionados por la falta adánica 4 las irregularidades que surgieron del hecho de que orantia fue uno de los mundos de auto otorgamiento del soberano del universo micael de nevador es el príncipe planetario durante 5 la función especial de los 24 directores planetarios 6 la ubicación en el planeta de un circuito de los arcángeles 7 la reciente designación del otrora encarnado maquiventa melquisedec como príncipe planetario vicerregente 1 la soberanía de orantia la soberanía original de orantia estaba en manos del soberano del sistema de satania este la delegó primero a una comisión conjunta de melquisedec y portadores de vida y este grupo funcionó en orantia hasta la llegada de un príncipe planetario debidamente constituido posteriormente a la caída del príncipe caligastia cuando la rebelión de lucifer orantia no tuvo una relación segura y establecida con el universo local y sus divisiones administrativas hasta el momento en que se completó el auto otorgamiento de micael cuando el unión de los días le proclamó príncipe planetario durante a dicha proclamación estableció de una vez por todas y en principio el estado de vuestro mundo pero en la práctica el hijo creador soberano no ha dado señal de administración personal del planeta aparte de establecer la comisión jerusemita de 24 ex habitante durante a con autoridad para representarlo en el gobierno durante a y en todos los demás planetas en cuarentena en el sistema presentemente un miembro de este consejo reside constantemente en orantia como gobernador general residente recientemente se ha conferido la autoridad de vicerregente a maquiventa melquisedec para actuar en nombre de micael como príncipe planetario pero este hijo del universo local no ha tomado medida alguna hacia la modificación del presente régimen planetario de las administraciones sucesivas de los gobernadores generales residentes es dudoso que se efectúen cambios marcados en el gobierno de orantia durante la dispensación presente a menos que el vicerregente del príncipe planetario llegue a asumir sus responsabilidades titulares según algunos de nuestros asociados en algún momento en el futuro cercano el plan de enviar a uno de los 24 consejeros a orantia para actuar como gobernador general será reemplazado por la llegada formal de maquiventa melquisedec con su mandato de vicerregente de la soberanía de orantia como príncipe planetario interino él indudablemente continuaría a cargo del planeta hasta la adjudicación final de la rebelión de lucifer y probablemente más allá en el futuro distante del establecimiento planetario en luz y vida algunos creen que maquiventa no vendrá a tomar la dirección personal de los asuntos de orantia hasta el fin de la dispensación corriente otros consideran que tal vez el príncipe vicerregente no vendrá como tal hasta que michael vuelva en algún momento a orantia tal como lo prometió cuando aún estaba en la carne aún otros incluyendo este narrador esperan la aparición de melquisedec en cualquier día o momento 2 el consejo de supervisores planetarios desde los tiempos del auto otorgamiento de micael en vuestro mundo el manejo general de orantia se le ha confiado a un grupo especial de 24 ex habitantes de orantia en jerusén las calificaciones para formar parte de esta comisión no son desconocidas pero hemos observado que aquellos que han sido así encargados todos han contribuido a la ampliación de la soberanía del supremo en el sistema de satania por naturaleza eran todos verdaderos líderes cuando actuaban en orantia y a excepción de maquiventa melquisedec estas cualidades de liderazgo se han aumentado ulteriormente por la experiencia en el mundo de estancia y se han suplementado por la capacitación de la ciudadanía en jerusén los miembros son propuestos para el grupo de 24 por el gabinete de lanaforje secundados por los altísimos de herencia aprobados por el sentinela asignado de jerusén y nombrados por gabriel de salvington de acuerdo con el mandato de micael los seres nombrados con carácter temporal funcionan tan plenamente como lo hacen los miembros permanentes de esta comisión de supervisores especiales este consejo de directores planetarios está especialmente preocupado con la supervisión de aquellas actividades en este mundo que resultan del hecho de que micael experimentó aquí su auto torneamiento final se mantienen en contacto estrecho e inmediato con micael mediante las actividades de enlace de cierta brillante estrella vespertina el mismo ser que acompañó a jesús en el curso de su auto torneamiento en forma de un mortal en los tiempos presentes cierto juan conocido por vosotros como el bautista preside este consejo cuando éste entra en sesión en jerusén pero el jefe ex oficio de este consejo es el sentinela asignado de satania el representante directo y personal del inspector asociado de salvington y del ejecutivo supremo de orbontón los miembros de esta misma comisión de los ex habitantes de orantia también actúan como supervisores y asesores de los 36 otros mundos aislados por la rebelión del sistema realizan un servicio valioso manteniendo alana forje el soberano del sistema en contacto estrecho y compasivo con los asuntos de estos planetas que aún permanecen más o menos bajo el super control de los padres de la constelación en nor latiadec estos 24 consejeros hacen viajes individuales frecuentes a cada uno de los planetas en cuarentena especialmente a orantia cada uno de los demás mundos aislados es aconsejado por comisiones similares de número variable de sus ex habitantes pero estas otras comisiones están subordinadas al grupo orantiano de 24 aunque los miembros de esta última comisión estén así activamente interesados en cada fase del progreso humano en cada mundo en cuarentena en satania se preocupan especial y particularmente por el bienestar y avance de las razas mortales durante a porque únicamente supervisan inmediata y directamente los asuntos de orantia pero no de ninguno de los otros planetas y aún aquí su autoridad no es completa excepto en ciertos dominios relacionados con la supervivencia mortal nadie sabe por cuánto tiempo estos 24 consejeros de orantia continuarán en su estado presente separado del programa regular de actividades del universo indudablemente continuarán sirviendo en su capacidad presente hasta que se produce algún cambio en el estado planetario tal como el fin de una dispensación la asunción de la autoridad plena por parte de maquiventa melquisedec la adjudicación final de la rebelión de lucifer o la reaparición de micael en el mundo de su autotorgamiento final el actual gobernador general residente de orantia se inclina a opinar que todos excepto maquiventa tal vez serán exonerados de la tarea presente para ascender al paraíso en el momento en que el sistema de satán ya se ha devuelto al sistema de los circuitos de la constelación pero también existen otras opiniones 3 el gobernador general residente cada 100 años del tiempo de orantia el cuerpo de jerusalem de 24 supervisores planetarios designa a uno de sus miembros para que resida en nuestro mundo y actúe como su representante ejecutivo como gobernador general residente durante los tiempos de preparación de estos relatos fue reemplazado este oficial ejecutivo sucediendo el gobernador número 20 al número 19 el nombre del supervisor planetario actual se os oculta porque el hombre mortal tiende a venerar aún a deificar a sus compatriotas extraordinarios y sus superiores superhumanos el gobernador general residente no tiene autoridad personal en la gestión de los asuntos del mundo excepto como representante de los 24 consejeros en jerusalem actúa como coordinador de la administración superhumana y es el jefe respetado y líder universalmente reconocido de los seres celestiales que funcionan en orantia todas las órdenes de las oestes angélicas lo consideran su director coordinador mientras que los seres intermedios unidos desde la partida de 123 el primero en ingresar al grupo de los 24 consejeros realmente consideran a los sucesivos gobernadores generales como sus padres planetarios aunque el gobernador general no posee autoridad real y personal en el planeta emite docenas de decisiones y juicios cada día que son aceptados como finales por todas las personalidades correspondientes es mucho más consejero paternal que gobernante formal en cierta forma funciona como lo haría un príncipe planetario pero su administración se asemeja mucho más estrechamente a la de los hijos materiales el gobierno de orantia está representado en los consejos de jerusalem de acuerdo con una disposición por la cual el ex gobernador general participa como miembro temporal en el gabinete del soberano del sistema que compone los príncipes planetarios se esperaba cuando maquiventa fue nombrado príncipe vicerregente que asumiría inmediatamente su asiento en el consejo de los príncipes planetarios de satania pero hasta ahora no ha dado señal alguna en esta dirección el gobierno supermaterial de orantia no mantiene una relación orgánica muy estrecha con las unidades más elevadas del universo local en cierto modo el gobernador general residente representa a salvington a la vez que a jerusalem puesto que actúa en nombre de los 24 consejeros que son representantes directos de micael y gabriel y siendo ciudadano de jerusalem el gobernador planetario puede funcionar como vocero del soberano del sistema las autoridades de la constelación están representadas directamente por un hijo por honda de el observador de edentia la soberanía de orantia también está complicada por el embargo arbitrario de antaño de la autoridad planetaria por parte del gobierno de norlatia de poco después de la rebelión planetaria aún reside en orantia un hijo por honda de un observador en nombre de los altísimos de edentia y en ausencia de una acción directa de micael fideicomiso de la soberanía planetaria el presente observador altísimo y a veces regente es el número 23 que así sirve en orantia existen ciertos grupos de problemas planetarios que aún están bajo el control de los altísimos de edentia habiendo sido tomada la jurisdicción sobre ellos al tiempo de la rebelión de lucifer ejerce la autoridad en esos asuntos un hijo borondadec el observador de norlatia de que mantiene relaciones de carácter de asesoría muy estrechas con los supervisores planetarios los comisionados de la raza son muy activos en orantia y sus varios jefes de grupo están informalmente relacionados con el observador borondadec residente quien actúa como su director asesor en una crisis el jefe real y soberano del gobierno a excepción de ciertos asuntos puramente espirituales sería este hijo borondadec de edentia actualmente a cargo de la observación en estos problemas exclusivamente espirituales y en ciertos asuntos puramente personales la autoridad suprema parece haber sido conferida al arcángel en comando agregado a la sede central divisional de esa orden que recientemente se estableció en orantia un gobernador altísimo tiene el poder de tomar en sus manos el gobierno planetario se así lo considera en tiempos de grave crisis planetaria y los registros indican que esto ha ocurrido 33 veces en la historia de orantia en tales momentos el observador altísimo funciona como regente altísimo ejerciendo autoría incuestionable sobre todos los ministros y administradores residentes en el planeta a excepción solamente de la organización divisional de los arcángeles las regencias borondadec no son peculiares en los planetas aislados por la rebelión porque los altísimos pueden intervenir en cualquier momento en los asuntos de los mundos habitados interponiendo la sabiduría superior de los gobernantes de la constelación en los asuntos de los reinos de los hombres 5 el gobierno planetario la administración actual de orantia es verdaderamente difícil de escribir no existe un gobierno formal según la línea de la organización del universo tal como la separación de los departamentos legislativo ejecutivo y judicial los 24 consejeros son los que más se acercan a parecerse a la rama legislativa del gobierno planetario el gobernador general es un jefe ejecutivo provisional y asesor estando el poder de veto en las manos del observador altísimo en el planeta no operan poderes judiciales con autoridad absoluta tan solo comisiones de conciliación la mayoría de los problemas que comprenden a los serafines y a los seres intermedios son por consentimiento mutuo decididos por el gobernador general pero excepto cuando éste pronuncia los mandatos de los 24 consejeros sus decisiones están sujetas a apelación a las comisiones conciliadoras a las autoridades locales constituidas para la función planetaria o aún al soberano del sistema de satania la ausencia del séquito corpóreo de un príncipe planetario y del régimen material de un hijo e hija adánicos se compensa parcialmente por el ministerio especial de los serafines y por los servicios poco comunes de los seres intermedios la ausencia del príncipe planetario está efectivamente compensada por la presencia triuna de los arcángeles el observador altísimo y el gobernador general este gobierno de organización más bien casual y administrado en forma un tanto personal es más eficaz de lo esperado gracias a la ayuda de los arcángeles la cual ahorra tiempo y de su circuito siempre listo lo cual se utiliza tan frecuentemente en urgencias planetarias y dificultades administrativas técnicamente el planeta está aún espiritualmente aislado de los circuitos de norlate adec pero ahora en un caso de urgencia se puede obviar esta dificultad mediante la utilización del circuito de los arcángeles el aislamiento planetario es por supuesto de escasa importancia para los mortales individuales desde el momento en que se derramó el espíritu de la verdad sobre toda carne 1900 años atrás cada día administrativo en orantia comienza con una conferencia de consulta atendida por el gobernador general el jefe planetario de los arcángeles el observador altísimo los supernafines supervisores el jefe de los portadores de vida residentes y huéspedes invitados de entre los elevados hijos del universo o de entre algunos de los estudiantes visitantes que se encuentren al azar visitando el planeta el gabinete administrativo mismo del gobernador general consiste en 12 serafines los jefes interinos de los 12 grupos de los ángeles especiales que actúan como directores superhumanos inmediatos del progreso y estabilidad planetarios 6 los serafines decanos de la supervisión planetaria cuando llegó a orantia el primer gobernador general coincidiendo con el esparcimiento del espíritu de la verdad venía acompañado de 12 cuerpos de serafines especiales graduados de serafintón quienes se asignaron inmediatamente a ciertos servicios especiales planetarios estos ángeles exaltados son conocidos como los serafines decanos de supervisión planetaria y están aparte del supercontrol del observador planetario altísimo bajo la dirección inmediata del gobernador general residente estos 12 grupos de ángeles aunque funcionan bajo la supervisión del gobernador general residente están dirigidos por el consejo seráfico de los 12 los jefes interinos de cada grupo este consejo también sirve como gabinete voluntario del gobernador general residente como jefe planetario de los serafines presido este consejo de jefes seráficos y soy un supernafín voluntario de la orden primaria que sirve en orantia como sucesor del antaño jefe de las huestes angélicas del planeta que cayó en falta al tiempo de la secesión de caligastia los 12 cuerpos de los serafines maestros de supervisión planetaria son funcionales en orantia como sigue 1 los ángeles de la época estos son los ángeles de la era corriente el grupo dispensacional estos servidores celestiales están encargados de la supervisión y dirección de los asuntos de cada generación tales como son diseñados que adapten al mosaico de la edad en la cual ocurren el actual cuerpo de ángeles de la época que sirve en orantia es el tercer grupo asignado al planeta durante la dispensación corriente 2 los ángeles del progreso estos serafines están encargados de la tarea de iniciar el progreso evolucionario de las sucesivas edades sociales fomentan el desarrollo de la tendencia progresiva inherente de las criaturas evolucionarias trabajan incesantemente para hacer que las cosas sean lo que deben ser el grupo presentemente en servicio es el segundo que haya sido asignado al planeta 3 los guardianes religiosos estos son los ángeles de las iglesias los contendientes sinceros por lo que es y lo que ha sido intentan mantener los ideales de lo que ha sobrevivido para el tránsito seguro de los valores morales de una época a la otra son los jaques y mates de los ángeles del progreso y buscan trasladar constantemente de una generación a la otra los valores imperecederos de las formas antiguas y pasadas en los esquemas de pensamiento y conducta más nuevos y por lo tanto menos estabilizados estos ángeles luchan por las formas espirituales pero no son la fuente del ultra sectarismo y de las divisiones controversiales sin sentido de los religionistas profesantes el cuerpo ahora funcional en urantia es el quinto que así sirve 4 los ángeles de la vida nacional estos son los ángeles de las trompetas directores de las actuaciones políticas de la vida nacional en urantia el grupo que funciona ahora es el súper control de las relaciones internacionales es el cuarto cuerpo que sirve así en el planeta es particularmente a través del ministerio de esta división seráfica a través del que los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres 5 los ángeles de las razas aquellos que trabajan por la conservación de las razas evolucionarias del tiempo sin importarle sus problemas políticos y agrupaciones religiosas en urantia existen restos de nueve razas humanas que se han mezclado y combinado en el pueblo de los tiempos modernos estos serafines están estrechamente asociados con el ministerio de los comisionados de la raza y el grupo presentemente en urantia es el cuerpo original asignado al planeta poco después del día de pentecostés 6 los ángeles del futuro estos son los ángeles de proyección que pronostican una edad futura y planean la realización de cosas mejores de una nueva dispensación en avance son los arquitectos de las eras sucesivas el grupo ahora en el planeta ha funcionado así desde el comienzo de la dispensación corriente 7 los ángeles del esclarecimiento urante recibe actualmente la ayuda del tercer cuerpo de serafines dedicados a fomentar la instrucción planetaria estos ángeles se ocupan de la capacitación mental y moral en cuanto ésta afecta a los individuos familias grupos escuelas comunidades naciones y razas enteras 8 los ángeles de la salud estos son los ministros gráficos asignados a la asistencia de aquellas agencias mortales dedicadas a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad el cuerpo vigente es el sexto grupo que sirve durante esta dispensación 9 los serafines del hogar durante disfruta ahora desde los servicios del quinto grupo de ministros angélicos dedicados a la preservación y avance del hogar la institución básica de la civilización humana 10 los ángeles de la industria este grupo seráfico se ocupa de fomentar el desarrollo industrial y de mejorar las condiciones económicas entre los pueblos durante ya se ha reemplazado este cuerpo siete veces desde el auto otorgamiento de micael 11 los ángeles de la diversión estos son los serafines que fomentan los valores del juego el humor y el descanso intentan elevar constantemente las diversiones recreacionales del hombre y promover así una utilización más aprovechable del tiempo libre el presente cuerpo es el tercero de esa orden que ministra en orantia 12 los ángeles del ministerio superhumano estos son los ángeles de los ángeles aquellos serafines que están asignados a ministrar toda otra vida superhumana en el planeta provisional o permanente este cuerpo ha servido desde el comienzo de la dispensación presente cuando estos cuerpos serafines decanos están en desacuerdo en asuntos de política o procedimiento planetario usualmente el gobernador general resuelve sus diferencias pero todas las decisiones de este están sujetas a apelación según la naturaleza y gravedad de los asuntos comprendidos en el desacuerdo ninguno de estos grupos angélicos ejerce un control directo o arbitrario sobre los dominios de sus asignaciones no pueden controlar plenamente los asuntos de sus respectivos reinos de acción pero pueden manipular las condiciones planetarias y asociar circunstancias de manera de influir favorablemente en las esferas de la actividad humana a las cuales están asignados y así lo hacen los serafines decanos de supervisión planetaria utilizan muchas agencias para cumplir con sus misiones funcionan como centros ideacionales de distribución enfocadores de la mente y promovedores de proyectos aunque incapaces de inyectar conceptos nuevos y más elevados en las mentes humanas frecuentemente actúan para intensificar algún ideal elevado que ya haya aparecido en un intelecto humano pero aparte de estas muchas formas de acción positiva los serafines decanos aseguran el progreso planetario contra los peligros vitales mediante la movilización la capacitación y mantenimiento del cuerpo de reserva del destino la función principal de estos reservistas consiste en asegurarse contra la interrupción del progreso evolucionario son las precauciones formadas por las fuerzas celestiales contra la sorpresa son la garantía contra el desastre 7 el cuerpo de reserva del destino el cuerpo de reserva del destino consiste en hombres y mujeres vivientes que han sido admitidos al servicio especial de la administración superhumana de los asuntos del mundo este cuerpo está constituido de hombres y mujeres de cada generación que son elegidos por los directores de espíritu del reino para asistir en la conducta del ministerio de misericordia y sabiduría a los hijos del tiempo en los mundos evolucionarios es práctica general en la conducta de los asuntos de los planes de ascensión comenzar esta utilización vinculatoria de las criaturas volitivas mortales inmediatamente en el momento en que éstas sean competentes y confiables para asumir tales responsabilidades consiguientemente en cuanto aparecen hombres y mujeres en el escenario de la acción temporal con suficiente capacidad mental adecuado estado moral y espiritualidad según los requisitos rápidamente son asignados al grupo celestial apropiado de personalidades planetarias en calidad de asistentes mortales de enlace humano cuando se eligen seres humanos como protectores del destino planetario cuando éstos se vuelven individuos claves en los planes que los administradores del mundo están persiguiendo en ese momento el jefe planetario de los serafines confirma su relación temporal con el cuerpo seráfico y nombra guardianes personales del destino para que sirvan a estos reservistas mortales todos los reservistas tienen ajustadores autoconscientes y la mayoría de ellos funcionan en los círculos cósmicos más elevados de logro intelectual y alcance espiritual se elige a los mortales del reino para servir en el cuerpo de reservistas del destino en los mundos habitados por 1 su capacidad especial para ser preparados secretamente para numerosas posibles misiones de urgencia en la conducta de varias actividades en los asuntos del mundo 2 la dedicación incondicional a alguna causa especial social económica política espiritual u otra acoplada con el deseo de servir sin reconocimientos ni recompensas humanos 3 la posesión de un ajustador del pensamiento de extraordinaria versatilidad y probable experiencia pre urantiana para enfrentarse con dificultades planetarias y luchar con inminentes situaciones de urgencia mundial se le proporciona a cada división del servicio celestial planetario un cuerpo de enlace constituido de estos mortales del destino el mundo habitado promedio emplea 70 cuerpos del destino separados los que están íntimamente conectados con la conducta superhumana corriente de los asuntos de ese mundo en urantia hay 12 cuerpos de reservistas del destino uno para cada uno de los grupos planetarios de supervisión seráfica los 12 grupos de reservistas urantianos del destino están formados por habitantes mortales de la esfera que han sido preparados para numerosas posiciones cruciales en la tierra y se mantienen prontos a actuar en posibles urgencias planetarias este cuerpo combinado consiste ahora de 962 personas el cuerpo más pequeño tiene 41 y el más grande 172 con excepción de menos de una veintena de personalidades de contacto los miembros de este grupo único están totalmente inconscientes de su preparación para posible función en ciertas crisis planetarias estos mortales reservistas son elegidos por el cuerpo al cual se los conecta y de la misma manera son capacitados y preparados en su mente profunda mediante la técnica combinada del ajustador del pensamiento y el ministerio del guardián serápico muchas veces numerosas otras personalidades celestiales participan en esta capacitación inconsciente y en toda esta preparación especial los seres intermedios realizan servicios valiosos e indispensables en muchos mundos los seres intermedios secundarios mejor adaptados son capaces de llegar a grados variables de contacto con los ajustadores del pensamiento de ciertos mortales constituidos en forma favorable a través de la penetración experta en la mente en la que reside dicho ajustador fue precisamente mediante tal combinación fortuita de ajustes cósmicos como estas revelaciones se materializaron en el idioma inglés en orantia estos mortales de contacto potencial de los mundos evolucionarios son movilizados en los numerosos cuerpos de reserva y es hasta cierto grado a través de estos pequeños grupos de personalidades de visión amplia a través de los que se avanza la civilización espiritual y los altísimos pueden gobernar en los reinos de los hombres los hombres y mujeres de estos cuerpos de reservistas tienen así distintos grados de contacto con sus ajustadores a través del ministerio interpósito de los seres intermedios pero estos mismos mortales son poco conocidos por sus semejantes excepto en aquellas raras urgencias sociales y exigencias espirituales en las cuales estas personalidades reservistas funcionan para la prevención de la interrupción de la cultura evolucionaria o de la extinción de la luz de la verdad viva en orantia estos reservistas del destino raramente se engalanan en las páginas de la historia humana los reservistas actúan conscientemente como conservadores de la información planetaria esencial muchas veces cuando un reservista muere se realiza una transferencia de ciertos datos importantes de la mente del reservista que fallece a un sucesor más joven mediante la vinculación de dos ajustadores del pensamiento los ajustadores indudablemente funcionan de muchas otras maneras desconocidas para nosotros en relación con estos cuerpos de reservistas en orantia el cuerpo de reservistas del destino aunque no tiene un jefe permanente tiene sus propios consejos permanentes que constituyen su organización de gobierno estos comprenden el consejo judicial el consejo de historicidad el consejo de soberanía política y muchos otros de vez en cuando de acuerdo con la organización del cuerpo los jefes titulares mortales de todo el cuerpo de reservistas han sido comisionados por estos consejos permanentes para funciones específicas la duración del encargo de estos jefes reservistas es generalmente asunto de pocas horas estando limitada al cumplimiento de alguna tarea específica el cuerpo de reservistas de orantia tuvo su mayor cantidad de miembros en los días de los adanitas y los anditas disminuyendo en forma constante con la dilución de la sangre violeta y alcanzando el punto más bajo alrededor de la época de pentecostés desde cuyo momento el número de reservistas ha ido aumentando constantemente el cuerpo de reservistas cósmicos de ciudadanos conscientes del universo en orantia llega ahora a más de mil mortales cuyo discernimiento de la ciudadanía cósmica trasciende en mucho la esfera de su residencia terrestre pero se me ha prohibido revelar la verdadera naturaleza de la función de este grupo singular de seres humanos vivientes los mortales durante ya no deben permitir que el aislamiento espiritual comparativo de su mundo respecto de cierto circuito del universo local produzca una sensación de abandono cósmico o de orfandad planetaria opera en el planeta una supervisión superhumana muy definida y eficaz de los asuntos del mundo y de los destinos humanos pero es verdad que vosotros tenéis en el mayor de los casos tan sólo una idea limitada del gobierno planetario ideal desde los tiempos primitivos del príncipe planetario orantia ha adolecido del aborto del plan divino de crecimiento mundial y desarrollo racial no se gobiernan los mundos habitados leales de satania como se gobierna orantia sin embargo en comparación con otros mundos aislados vuestros gobiernos planetarios no han sido tan inferiores sólo uno o dos mundos pueden ser considerados peores y unos pocos pueden ser ligeramente mejores pero la mayoría están en un nivel de igualdad con vosotros nadie en el universo local parece saber cuándo terminará el estado de confusión de la administración planetaria los melquicides de nevadón tienden a opinar que habrá pocos cambios en el gobierno y administración planetario hasta la segunda llegada personal de michael en orantia indudablemente en ese momento sino antes se efectuarán enormes cambios en la gestión del planeta pero en cuanto a la naturaleza de dichas modificaciones de la administración del mundo nadie parece poder conjeturar lo siquiera no hay precedente para tal episodio en toda la historia de los mundos habitados del universo de nevadón entre las muchas cosas difíciles de comprender en cuanto al futuro gobierno durante a una muy destacada es la ubicación en el planeta de un circuito y centro divisional de arcángeles vuestro mundo aislado no está olvidado por los consejeros del universo orantia no es un huérfano cósmico manchado por el pecado y separado del cuidado divino por la rebelión desde uversa hasta salvintón y hasta jerusal aún en abona y en el paraíso todos saben que nosotros estamos aquí y vosotros los mortales que habitáis ahora en orantia sois tan tiernamente amados y tan fielmente cuidados como si esta esfera no hubiese sido traicionada jamás por el príncipe planetario infiel y más aún es eternamente verdad el padre mismo osama presentado por el jefe de los serafines estacionados en orantia